Las reglas y regulaciones del din establecidas por Allah no están ahí para hacerte infeliz, no están ahí para hacerte perder el sueño. Al principio de la surah Paha, Allah aclara una pregunta que tienen muchos musulmanes. ¿Por qué hay tantas reglas y regulaciones? ¿Por qué Allah prohíbe esto y lo otro? ¿Y por qué esto está bien y esto otro mal? ¿Por qué no está bien para mí hacer esto? ¿Y por qué tengo que hacer esto otro? Allah dice, Paha, no te he revelado el Corán para que te agobie, sino que es una exhortación para quienes tienen temor de Allah. Allah menciona la palabra litashqa, que significa que puedes estar agobiado, angustiado, perder felicidad o bondad, que puedes ser una persona que no tiene éxito. Subhanallah. Es una palabra que define términos de negatividad. El Corán no se revela para que una persona se vuelva infeliz, fracasada o para que una persona se ponga triste. No. Estas reglas están ahí para conseguir la felicidad a largo plazo. Hermanos y hermanas, cuando íbamos al colegio, o aquellos de vosotros que vais a clase aún, mashallah, Cuando íbamos a un colegio, ¿por qué fuimos ahí? Escucha con mucha atención. Empezaste primero a ir a la guardería para que comenzáramos a aprender lo más básico, como leer y escribir. Fuiste al primer curso de la escuela. Pasaste examen tras examen, prueba tras prueba, y así sucesivamente. Y estabas feliz. Y es posible que tus padres intentaran motivarte diciéndote, No se trata de ser el primero, se trata de hacer tu mejor esfuerzo. Y así continuabas. Un año, dos años, unos años después terminas secundaria, ¿verdad? Luego la universidad en muchos casos. Después de eso, la prueba se volvió cada vez más difícil. Pero sabías que era lo esperado. Tus padres intentaron motivarte para ello. Sientes felicidad porque de vez en cuando logras un pequeño certificado, pero no dura mucho. Lo que significa que es solo un paso más en tu carrera. Y trabajas duro el año siguiente, y los libros se hacen cada vez más grandes, ¿verdad? ¿Me sigues? Después de graduarse de la escuela secundaria, toca elegir universidad, conseguir recursos de forma halal para poder ir a la universidad, para estudiar duro. Y ni siquiera has comenzado a ganar un céntimo. Subhanallah. Estudias durante 25 años. Después de que recibas tu primer salario, podrías empezar a compensar lo invertido para realizar esos estudios. Pero estás feliz. Estás bien. ¿Por qué? Porque quieres vivir otros 25 años más. Así que trabajas duro unos 25 años para ganar algo extra que te ayude a los 25 años siguientes. Subhanallah. Y cuando hayas vivido 60 años, ya estarás listo. ¿Para hacer qué? ¿Por qué? Probablemente para ser abuelo. Que Allah nos lo ponga fácil. Amén. Pero probablemente unos años más, tendrás que volver con Allah. Y no te das cuenta que cuando el mundo te prometió que si estudiabas durante 25 años, te ofrecías 100.000 euros o dólares al año durante los próximos 25 años, entonces creíste al mundo. Pero cuando Allah te prometió que si cumples con lo que te dice durante 50 años o lo que vivas, y por ello, Allah te dará la eternidad con lo que tú quieras, obteniendo absoluta y total felicidad de la que nunca jamás te arrepentirás. Entonces, no queremos creer en Allah. ¿Queremos ser felices? Subhanallah. Gracias.